Majo Meir, tu casa en Israel, a estudiar, esta semana en verdad para ya te sabe, la semana pasada fue Terumá, la semana que viene Kitizá, dijimos, aprovechando que el tema de Kitizá, el tema del becerro de oro es un tema muy importante en la historia del pueblo de Israel, entonces quería dividirlo en tres clasecitas, o sea, tuvimos la clase pasada para poder ver todos los pesuquín, esta es la segunda clase, o sea, la otra vez vimos dos clases, vamos a seguir, ¿está bien? Estoy, digo dónde estoy, Echemot para ya Kitizá, capítulo 35, no, 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 perdón, perdón, 32, a ver, 32, Lev, interesante, Lev, corazón, ¿En dónde estoy? Estoy en el Pazuc donde habíamos quedado, ahora voy a resumir lo que dijimos, ¿eh? ¿Qué Pazuc? Estoy en el Pazuc 10 y 15, 32, 15, ¿está bien? 32, en vuestras casas, vuestras casas, 32, Yemot 32, versículo 15, ¿qué dijimos hasta ahora? ¿Está bien? En esto, nos vamos a, lo resumo, pero no cuestionemos porque ya lo explicamos, ¿no? La primera parte fue lo que sucedió, que le piden a Aarón que les haga un becerro, ¿se acuerdan? Un Elohim, dicen, y ahí hay pecados de varios grupos, está, todo el pueblo da el oro, ahí dice que todo el pueblo dio el oro, dice que un parte dijo, este es el Dios que no sacó de Mishraim, dice que otro parte hicieron Corbanot, ¿se acuerdan? Muy bien, entonces dijimos, bueno, acá en el pecado participa el pueblo y hay cosas que participan todos, hay cosas que participan algunos. Otra cosa, no vimos ningún indicio, ningún indicio literal que sea el Ereb Rab, o sea, siempre se dice, el que fue esto, el que hizo todo esto, fueron los otros pueblos que salieron de Egipto, no vimos ningún indicio literal, ¿estamos de acuerdo? Las palabras que encontramos fue pueblo, no sé, Israel, dijeron, pero no encontramos que diga el Ereb Rab, como para decir que esa es la postura, o sea, si encontrásemos está bien, pero no digo que dentro del pueblo no está también gente de la Ereb Rab, pero no dice nada, ¿está bien? Eso ya lo demostramos. Después, Moshé está en el monte, arriba, entonces Dios le dice, uy, tu pueblo se corrompió, baja rápido, ¿está bien? Y hay dos pesuquín que Dios le dice a Moshé cuál fue el pecado, y ahí dijimos, pasaron por el primero y el segundo mandamiento, ¿se acuerdan? ¿está bien? Dijeron, este es el Dios de Israel que te sacó de Mishraim, esta fue la peor, dice que se arrodillaron, que hicieron el OSA, un Dios de oro, o sea, Dios le está informando a Moshé el pecado que hubo en el pueblo, entonces Dios le dice a Moshé, voy a destruirlos, déjame, déjame que voy a destruirlos, Moshé entiende en el déjame, ¿por qué Dios me dice déjame? Como que yo puedo hacer algo, y ahí Moshé hace te fila, y en los argumentos de Moshé es, por favor, no destruyas al pueblo de Israel, por tres argumentos, uno, ¿qué van a decir? Que tú haces cosas sin sentido, porque ¿para qué lo sacaste? ¿Para matarlos? ¿Qué van a decir? Que eres un Dios malo, porque ¿para qué lo sacaste? ¿Para matarlo? ¿Qué van a decir? Que lo que tú prometes no lo cumples, porque prometiste que le ibas a dar una gran tierra a la descendencia, y ahora lo matás. Tres argumentos de que no sea Gilulayem. Ese fue el argumento. En ningún argumento dijo, pobrecito, salió un de esclavos recién, no se lo merecen. No dijo eso. Dijo esto que acabamos de decir. O sea, que el argumento que los defendió fue que no sea Gilulayem. ¿Está bien? Y ahí terminamos diciendo, y Dios se arrepintió de lo que le iba a hacer. Se arrepintió, no es, la Torah habla en el lenguaje humano, ¿qué es que Dios se arrepintió de lo que le iba a hacer? No los va a destruir. ¿Está acá, está acá, está bien? ¿Puedo seguir de aquí? Solo queda una pregunta que me varios preguntaron. ¿Qué? ¿Dios no sabe? ¿Lo que Moshe le dice a Dios, ¿Dios no lo sabía? A ver, le dedico tres minutos a esto. Pregunta lógica, ¿eh? Ahora estoy, no estoy resumiendo, lógica. ¿Lo que Moshe le dice cuando le reza a Dios, ¿Dios no lo sabe? Sí. ¿Dios sabe todo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿y por qué Dios perdona al fin y al cabo? Quería saber si... ¿Por qué Dios perdona? Porque Moshe dice, Dios, van a decir que Dios hace cosas en vano, que no te, que sos malo, que no cumplís, y Dios dice, tenés razón, le dice a Moshe, por eso, no los voy a destruir, los voy a perdonar. Entonces, ¿pero esto en Dios no lo sabía? ¿Entienden mi pregunta? Entonces, ¿cómo entienden la tefila de Moshe? ¿Cómo? O sea, esta es mi pregunta. ¿Cambió el veredicto por lo que Moshe dijo? Si igual Dios ya lo sabía. Eso es lo que esperaba ayer de Moshe, ¿no? O sea, digamos que Dios espera que Moshe defienda a su pueblo. Sí. Y Moshe pide esto, ¿pero Dios lo sabía? Sí. Necesito que se vean conmigo. ¿Están conmigo? No se me distraigan. Sí, sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Otra. ¿Cuándo hacemos tefila, ¿nosotros cambiamos algo en Dios? Cuando rezamos a Dios, ¿cambiamos algo? A Dios, ¿lo puedo cambiar a Dios? No. Entonces, ¿cómo funciona el rezo? ¿Cambia a nosotros? Depresión. ¿Cómo funciona? Cambiamos a nosotros. O sea, cuando yo rezo, yo mejoro. ¿Y entonces? Cambia el veredicto. Cambia el veredicto. Cambia el veredicto. No cambia Dios. Cambia el veredicto. Dios, Dios. Todo igual. Perfecto. ¿Dios dirige el mundo? Sí, muchas posibilidades. ¿Dónde estoy parado yo? Depende de cómo actúe. Si ahora cambio y mejoro, mejoro. Veredicto diferente. No mejoro ese veredicto. ¿Entendieron? Expliqué más o menos en corto cómo funciona que la tefilá no hace ningún cambio en Dios y el que cambia somos nosotros. ¿Está bien hasta acá? No. Nada más que esta respuesta perfecta en tefilá, pero en Moshe quedó, acá quedó media rara la cosa, ¿no? ¿Por qué? Dios ya sabía todo. Entonces Dios al final no los iba a destruir. Entonces, ¿qué significa que Dios le dijo a Moshe los voy a destruir? Porque al fin y al cabo no los puede destruir porque si no, Gilulayem. ¿Entendieron? ¿O fui rápido? No. Bueno, respuesta. La respuesta que da el Meche Hojma. Obvio que es para investigar este tema, ¿eh? La respuesta que tiene el Meche Hojma es esta. Moshe Rabenu al principio, Dios, ¿qué le dice? Amisrael se corrompió a Boda Sará. Entonces Moshe capta, entonces Dios le dice, voy a destruirlos. ¿Qué significa? Moshe capta, merecen ser destruidos. Dios le dice a Moshe, voy a destruirlos. Igual, Moshe capta la palabra ayer, ¿no? Moshe capta, en el nivel que está Amisrael, merece ser destruido. ¿Está bien? Pero, Moshe dice, pero y este punto, y este punto, y este punto, se profana tu nombre, ¿cómo queda la cosa? Y Dios le dice, no los voy a destruir. No es que cambió, es que Moshe, le dejó el nivel. Exacto, Moshe le dejó el nivel y entendió. Entendió lo que va a pasar. Y eso es, Dios le dice a Moshe. ¿Entendió la respuesta? Está buena, ¿eh? No digo que sea, podemos buscar otras posibilidades, pero esta es la respuesta del Meche Hojma. ¿Entendió? O sea, no hay cambio en Dios. Hay, Moshe va elevándose y captando cómo es la cosa, cómo Dios maneja el mundo y la verdad, por el pecado que hicieron, merecían ser castigados. Porque si no, no tiene sentido que, sino que tiene, sino que significa, Dios dice, los voy a destruir. ¿Es mentira? No, significa, merecen ser destruidos, eso es lo que significa. Pero, pero si son destruidos, sale Hilulayem. Y el parámetro Hilulayem, sobrepasa, que no sea profanado en nombre de Dios, sobrepasa al punto que a Israel debe ser castigado. Por eso, Dios nos perdona. Eso no significa que no sea castigado de otra manera. Pero no va a desaparecer el pueblo de Israel. Eso es el punto. ¿Entendió? ¿Entendió? Bueno, tiene una respuesta fabulosa de cómo funcionó la tefila de Moshe Rabbeinu. O sea, normalmente la tefila funciona que nosotros cambiamos. En este punto acá no veo que haya un cambio, porque en Moshe no va a haber ningún cambio. Si Moshe es Moshe igual. Nada más que Moshe captó más. Y al captar más, entendió cómo va a ser el veredicto final. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora seguimos. Paso 15. Es un piruche muy profundo, espero que la salga a gustar. Todo, paso 15. Baifen, Baiered, Moshe. ¿Dónde está Moshe? Arriba. Baifen, Baiered, Moshe. ¿Qué es Baiered? Bajar. Bajar. Y bajó Moshe. Minar, Ushne Lujot, Aedut, Baieredó. ¿Con qué baja? Con las dos, ¿cómo se llaman? Lujot, Tablas, Aedut, del testimonio. ¿Por qué se llaman así? Si puede tener muchos nombres. ¿Por qué se llaman Tablas del testimonio? ¿Testifican qué? Que Hashem entregó a Misrael. Sí. Exacto. Escuchemos los dos. Exacto. Está bien. O sea, este es el testimonio de los diez mandamientos, ¿no? Porque es lo que Dios entregó en el Monte Sinai. Hasta el contrato. Exactamente. Sí. Pero testimonio significa de testigo. Este es el testigo de lo que sucedió ahí. ¿Entendieron? ¿Qué testigo? Que Dios le habló a Misrael los diez mandamientos. Bien. Así es el nombre. Por eso hay otro nombre con Edut. Hay Lujot a Edut. Y hay Arón a Edut. ¿Qué es Arón a Edut? El arca del testimonio. ¿Por qué se llama Arón a Edut? Porque adentro del Arón están las Lujot que se llaman Lujot a Edut. ¿Entendieron? Por eso se llama Arón a Edut. O sea, Edut serían las Lujot. Y el Arón, como es el arca donde están adentro las Lujot, también tiene el mismo nombre. Arón a Edut. ¿Está bien? Es verdad que es testimonio del pacto. ¿Qué dijiste pacto antes? Porque también tienen otro nombre. Lujot a Edut. Hay Lujot a Edut. Tienen que ver, pero son dos palabras. ¿Entendieron? ¿Voy bien? Sí. Sigo. Ve, ya lo. Lujot que tu bin. ¿Cómo estaban escritas estas tablas? Mishneh Ebrehem. De los dos lados. ¿Cómo entienden que estaba escrita de los dos lados? Yo entiendo literal así. Que si vos las ves de aquí, lo ves grabado en los diez mandamientos. Y si lo ves del otro lado, también me grabaron los diez mandamientos. Hay quien dice que estaban ahí las letras y flotaban las letras ahí en el coso. Pero vamos a nivel literal. De los dos lados. Está escrito de los dos lados. ¿Me siguieron? No, réplica. No importa. Está bien. La mano es algo técnico. Tendríamos que escribir acá. Es algo técnico lo que estoy diciendo. Yo digo, estoy siguiendo con rigurosidad lo que está escrito aquí. Está escrito. O Mishneh Ebrehem significa... O sea, ¿entienden? Están las letras ahí. Sí, como una hoja. Exacto. Acá y acá. Sí, a mí me parece. Es una réplica. Los mismos textos que hay acá... Claro. Escribí acá otra vez. Sí, puede ser así que esté escrito. ¿Entendieron? De los dos lados. Mishneh Ebrehem. Miseum, Miseem que tuvimos. De este lado. Y de este lado estaban escritos. Está bien. Este es un tema técnico, ¿no? ¿Qué me interesa este punto ahora? Con el tema... Vamos a ver. Está bajando con las tablas de los de mandamientos. Seguimos. Vea, Lujot más Elohim, Ema. Las Lujot más Elohim. ¿Quién hizo estas tablas? Dios. ¿Cómo Dios hace las tablas? Dios no tiene mano, no tiene cuerpo. ¿Qué significa que Dios hizo las tablas? Que Dios las hizo. Hay muchas maneras que Dios haga las tablas. También Dios puede crear de la nada y hacer las tablas, ¿no? Pero más lógico. Dios maneja el mundo, ¿cómo? Con leches naturales, ¿no? Entonces, como... Bueno, Dios, puede ser que bajó un rayo del cielo, cortó la piedra y armó la... Dios no le falta fuerza para hacerlo. ¿Entendieron? Pero ¿cuál es el punto? Que son hechas por Dios. Eso es el punto aquí. Que no las hizo ¿quién? Eso. No las hizo Moshe Rabbeinu. Las hizo Dios. Esto es lo que dice acá. Hechas por Dios. Mixtab Elohim u Harut al-Alujot. ¿Y cómo estaban las letras? Esculpidas en las tablas. ¿Está bien hasta acá? Bueno, hasta acá. Pero estábamos hablando de ese rodador. De repente me cambió del tema. No, van a ver. Me dice que Moshe Rabbeinu viene con las tablas. ¿Quién las hizo tablas? Las tablas. Ayer. Acá. Y Eoshua. ¿Sabía lo que pasó? Vamos a ver si sabía. Si se acuerdan, cuando Moshe sube al monte, Eoshua va con él. Y después Moshe le dice, quedate acá, espera. Y Eoshua lo espera. ¿Y quién quedó abajo? Aarón y Hur. Entonces, según esto, Eoshua sabe lo que pasó. No sabe nada. Ni arriba de abajo. Porque Eoshua se quedó en el medio esperando a Moshe. ¿Entendieron lo que pasó? Es interesante, ¿no? Porque si Moshe dice que 40 días no estuvo arriba, también Aarón estuvo por ahí, no arriba de todo. Ahí, 40 días. No, Aarón. Y Eoshua. Extraño, ¿no? No sé si llevó comida para comer los 40 días. Interesante. Lo que sí sabemos es que Moshe Rabenu no comió ni bebió 40 días porque lo dice el Pazuk. No tengo ningún Pazuk que diga, Y Eoshua no comió 40 días. No dice ningún Pazuk. Pero es interesante que Eoshua se quedó esperándolo. Ulay llevó un montón de cosas para comer. De los príncipes ahí. ¿Muy raro? ¿La Jón que es algo interesante? No. ¿Por qué me parece interesante? De los otros está escrito. Que vieron el trono en Sekei y bajaron en Comero. Sí, sí. O el Sekei o yo también te digo. No, no, no. Después dice que Eoshua sube con Moshe. No, te olvidaste un pasaje. El último pasaje de Parajat Mishpatim. Al final de Mishpatim, después de eso, suben de nuevo. Y ahí Eoshua se queda en la mitad. No voy a traer prueba para no cortar el chivo. Lo podés ver en Mishpatim al final. ¿Está bien? No, nada más quise decir esto. Interesante que de Eoshua no me dice nada. Interesante que Eoshua se quedó esperando a Moshe Rabenu. Interesante que quién es el famoso que va a seguir a Moshe Rabenu después. Y Eoshua. Bueno, como que Eoshua va en esa onda de Moshe Rabenu. ¿Entiendes lo que quiere decir? A lo nivel espiritual también. Por eso se lo he elegido por Hashem. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sé que Eoshua no sabe nada? Por mí es lo que le pregunta Moshe. Vaishmá, Eoshua. Yoscochú, Eoshua. Estoy en el Pazuk 17. Etkolam. ¿Qué escuchó Eoshua? ¿Qué es Kol? La voz del pueblo. Berreó. Berreó. No está claro esta palabra. Como que están... Claro, desproporcionados. No, no, no sé. Hay como... Acuerden que había fiestas. ¿Se acuerdan que hicieron? Muy bien. Bayomer. El Moshe. Igual la palabra berreó. Tiene una insinuación de qué letras. Berreó. De ra. De mal. Berreó. Reish aingei. Ra. Como que hay algo malo en el pueblo. Pero Eoshua no sabe. Entonces dice... Bayomer el Moshe. Kol mi jamama mahané. ¿Qué le dice? Hay una voz de guerra en el campamento. Entonces, ¿qué piensa Eoshua? ¿Por qué se escucha tanto ruido? Tanto ruido. No sabía que estaban de fiesta. Entonces, Eoshua, ¿qué piensa? Uy, parece que había algún... ¿Se acuerdan? Y Eoshua sabe lo que pasó con Amalek. ¿Se acuerdan? Entonces, es mejor algún pueblo en ese momento aprovechó para atacarnos. Entonces, le dice a Moshe. No sé. Parece que hay guerra en el campamento. Bayomer. Entonces, le contesta a Moshe. ¿Moyhe sabe que no hay guerra? Sí. Sí, porque Dios le dijo que hicieron el basarredor. Bayomer. En Kola Not Geburá. Ve en Kola Not Jaluyá. No es una voz de que están ganando la guerra. No se distraigan con celulares. Ahora, como a la chica les tengo que decir también. No, por favor. Dejen los celulares. Dice. Sí, tengo que pasar la cajita. No es una voz de triunfo. Y no es una voz de que perdieron la guerra. O sea, no es eso. Entonces, ¿qué escuchás? Jaluyá. Con la nota. Lo único que escucho es voces. Hay voces, hay ruido, pero nada más. ¿Está bien? Anojillomea. Yo estoy escuchando. ¿Está bien hasta acá? O sea, Moshé se quedó hablando con Yeshua. Yeshua no sabe nada de la cosa. Moshé sí sabe. Y siguen bajando. Siguen bajando. Va ahí. Kacher Karab el Amahane. Cuando se acerca al campamento. O sea, bajan de la montaña y traen el campamento allá. Y ya se están acercando cada vez más. Son tres millones de personas. Así que no es que ves enseguida. ¿Entendés? Tenés un... Es algo grande. Son kilómetros. No sé. Bueno, no sé. Puede haber en tres kilómetros cuadrados. Cuatro, cinco kilómetros. Es muchas personas. Va a ir Kacher Karab el Amahane. Cuando se acerca al campamento. ¿Qué es lo primero que ve Moshé? Bayar et a Egel. ¿Qué es lo primero que Moshé ve? El Becerro. El Becerro. El Becerro de Oro. Es el ídolo, ¿no? ¿Es idolatría o no es idolatría? Ya dijimos que sí, ¿no? Y Beli, Egel. Un Jolot. Y como que están bailando con el... Hay quien dice que Mejolot significa bailar. Y hay quien dice que Mejolot significa Kelly Manguiná. Pero como que están cantando, bailando delante del ídolo. Lujuria, ¿no? Total, un desastre. Otra vez que uno nos dice que es bailar y otro, ¿qué? Instrumentos de música. Ah. Hay quien dice que Mejolot son instrumentos de música. Ah, imagínate. Interesante, sí. Bajar af Moshé. ¿Qué es Bajar af? Bajar af es Kass. ¿Qué es Kass? Se enojó. Se enojó. Entonces, Moshé acá se enoja. Bajar af Moshé. ¿Está bien? Ahora, nosotros sabemos que Moshé no es departar los estribos. Moshé es profeta. Está con la Yen 100%. ¿Está bien? Cuando Ramos me explica, dice que el enojo y el orgullo son cualidades que siempre hay que ir al extremo. Y también dice que cuando... Pero a veces, el enojo está malo. Pero a veces, como educador, tenés que enojarte o hacerte el enojado. Hacerte el enojado. Hacerte el enojado. ¿Está bien? A veces hay que hacerte el enojado para que nosotros sepan que... Enojarse no es bueno, porque en verdad está mal enojarte. Pero hacerse el enojado tenés que hacerte el enojado. ¿Está bien? Una vez me acuerdo de una... Estaban en Zucca David, en Argentina. Y... Estábamos estudiando la yeshiva cuando era chico. ¿Está bien? ¿Está bien? Y de repente escuchamos gritos arriba. ¿Qué pasó? Había reunión de comisión directiva. Y de repente escuchamos al Rao que gritó. Alzó un poco la voz. Dijimos, ¿qué pasa con el Rao? ¿Se enojó? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Nos resultó raro porque lo habíamos cerrado a todo el ejemplo. Y de repente estaba gritando. Nos quedó medio raro. ¿Está bien? Está bien bueno. Y bueno, terminada. Se ve que terminó la reunión de comisión. Y están bajando. Y nosotros salíamos de la yeshiva y empezamos a subir. Íbamos a la tefilada. No sé. Teníamos que subir una escalera. Entonces... Después de los gritos... Como que recién se escuchara los gritos, ¿no? Entonces yo subo y venía el Rao. El Rao se huye. ¿Está bien? Entonces viene, pero veo que hace una sonrisita. O sea, como diciendo, no te preocupes, me estoy haciendo. Pero me gustó. Fue un ejemplo lindo. Porque vos decías, ¿qué pasó? Se puso enfurecido. No, no se enfureció. Tenía que decir algo duro porque se habían equivocado con la comisión. Está bien. Directiva y quería... El Rao tenía que estar firme. Entonces gritó. Pero no gritó porque se enojó de verdad. Se hizo lo enojado. ¿No entendían? Bueno, un ejemplo práctico de la vida. Pero acá... Acá Moshe Rabenu. Yo pienso así. Así yo lo explico. Moshe acá... No es que pierde... Se hace el enojado. ¿Está bien? ¿Y qué hace Moshe? Presten atención a lo que hace. Pasó 19. Bayashlech miyado... Y tiró de sus manos... ¿Qué tenía? Las tablas de... ¿Qué hizo quién? Hashem. Y tiró las Lujot... Bayshaber... Y las rompió. ¿Cómo Moshe Rabenu rompe las tablas de Hashem? Otam. ¿Dónde las rompió? Ahí. Tajat Ar. Ahí abajo del monte. La pregunta es... ¿Por qué Moshe hizo esto? ¿Le pesaba? Dicen. ¿Le pesaba? No. ¿Qué? ¿20 kilos? ¿40 kilos? ¿Quién tiene problema Moshe en la alza? Hay precauciones así, pero simbólicas. Hay que revisar qué sin duda. Vamos a buscar una... Vamos a buscar una respuesta profunda de por qué Moshe Rabenu rompería las tablas. ¿Está bien? Eso quiero analizar. También podríamos analizar si estuvo bien o estuvo mal. A lo mejor alguno podría decir... ¡Uy! Moshe rompió... Hay algunos que piensan que Moshe Rabenu no entró en Israel porque rompió las tablas. Mentira porque no es lo que dice el Pazuc. Y también erróneo porque vamos a ver que estuvo... Pero tengo que mostrarlo. ¿Por qué Moshe hizo esto? ¿Hizo lo que tenía que hacer? No hizo nada incorrecto. Bueno, me dijeron... Sí. El simbolismo de las tablas es como un contrato que... Es un pacto. Un contrato. Justamente. ¿Entonces qué está haciendo Moshe Rabenu? Rompiendo. Está rompiendo. Rompiéndolo. ¿Y para qué romperlo? En una tecnicidad. En algo tecnicismo... ¿Qué? El pueblo judío no estaría rompiendo aquel contrato y no estaría rompiendo la... Entonces Dios podría perdonarnos. ¿Entendieron esta respuesta? Bueno, respuesta del Midrash. Respuesta linda. De amor a Am Israel. ¿No? Digamos así. Am Israel es el pueblo de ayer. Si ahora pasamos por este pacto, no tenemos perdón. Está el contrato. Está escrito el contrato. ¿Cómo podés pasar por el contrato? No, no podés pasar por eso. Entonces, simbólicamente, al romperlo, estaría diciendo, mirá, no hay contrato todavía, o sea que todavía no somos tan culpables. ¿Entendieron? Es una respuesta como simpática, defensiva, del pueblo de Israel. ¿Podríamos retrucar algo a esta pregunta o no? Sí, sí. ¿Qué podrían decir? ¿Para qué significa que rompimos el contrato? ¿Los dios mandamientos ya lo escucharon antes? Sí. También Moshe Rabenu lo había escrito en el pergamino, ¿se acuerdan? Y ellos habían dicho en Acebenishma, lo vimos en las otras semanas. Bueno, entonces, igual, igual, el contrato lo rompieron, igual. Está bien, no rompieron el contrato de las tablas de piedra. Pero es lindo. No, es una respuesta linda de defensa miserael. Segunda, otra respuesta posible. No puedo decir que se haya enojado y que sea un brote de ira. En realidad, que Moshe, ahora, no digo que sea, yo digo por qué, no, por cuanto que no hay ningún pasuque lo critique a Moshe. No va a haber ningún pasuque en ningún lado de la Torah que critique lo que Moshe hizo acá. De verdad que no hay ningún punto. Es más, y en palabras de los hajamim, en palabras de los hajamim, a Yereja, o sea, lo alaban. Entonces, tanto en el chat, en lo literal, como en las palabras de los hajamim, no veo ninguna crítica. Por ende, lo más lógico de pensar, ¿qué es? Lo más lógico de pensar es que hizo algo correcto. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué haría eso? ¿Entendieron? Ahora voy a dar de nuevo, esta aplicación también es Mechecoma, a ver si les gusta. ¿Por qué Moshe Rabenu rompería las tablas a propósito? Agreguemos más fuerte la pregunta. ¿Qué está escrito en las tablas? Los de inmanamiento. Y los de inmanamiento, o sea, está escrito el nombre de hajamim varias veces, ¿no? Arriba de 15 veces creo que está el nombre de hajamim. O sea, al romper las tablas, se está rompiendo el nombre de hajamim, ¿no? Es una prohibición de la Torah, ¿no? Limhok, borrar el nombre de Dios está prohibido, romper el nombre de Dios. O sea, Moshe Rabenu está pasando por una prohibición. Según esto, es rarísimo, ¿no? Sin embargo, está claro aquí, en el contexto, que está haciendo algo correcto que tiene que hacer. Para enseñar algo. Esa es la pregunta, ¿qué? Acá voy a ver qué les parece. ¿Qué quiere enseñar Moshe? ¿Qué hizo Amisrael? El becerro de oro. O sea, ¿qué le cuesta a Amisrael entender, parece, al hacer un becerro de oro? Que no están cumpliendo el contrato, digamos. ¿En el tema de la emuná, en qué están fallando? En el temor de Hashem. En el temor a Hashem. Muy bien. Pero el temor a Hashem podría ser cualquier pecado. Si violó el Shabbat también, si no como callar. ¿Cuál es el punto central de la emuná? Que solo hay un Dios. Creer en el Hashem único, ¿no? ¿Qué es hacer un pece, una idolatría? Creer en otras fuerzas. Como, claro, pero digamos que, pero ellos vieron que Dios existe, Dios es único. Les cuesta entender qué punto. La unicidad de Dios. Que Dios no tiene ni cuerpo, ni forma. Como que fallan en eso, ¿no? Porque hacen una estatua. Fallan en entender que el único Kadosh, 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 Kadosh es a Kadosh Baruj Hu, a Hashem, ¿no? ¿Hay alguien más, Kadosh, Kadosh, Kadosh? No. ¿Está bien hasta acá? Muy bien. Pero preste atención. ¿Vienen cuál es la lección? A mí me parece extraordinaria. Al hacer, al romper las tablas, o sea, ¿qué puede pasar ahora? Ellos acaban de idolatrar al becerro, ¿no? Pero ahora viene Moshe Rabeno con las tablas de Dios. ¿Qué podría pasar? Si a ellos les cuesta el tema de que Dios es único y necesitan algo material, ¿qué podría pasar ahora? ¿Dejamos al becerro y adoremos a las tablas? ¿Hay algo más sagrado que las tablas? Las tablas. ¡Oh, las tablas! Eso, ¿no? ¿Tiene el riesgo que hay? Moshe Rabeno les quiere decir. No hay nada en este mundo, nada, digno de adorar. Solo a Hashem. ¿Y cómo se los demuestra? Rompiendo las tablas. ¿Hay algo más sagrado que las tablas? No. Lo máximo. Y Moshe Rabeno quiere enseñar que no hay nada en este mundo digno de adorar. Las tablas también son tablas de piedra. ¿Cuál es el mejor mensaje para enseñarlo? ¡Pah! Las tablas de Dios acabo de romper, Moshe. ¡Sí! Las acabo de romper a propósito. Porque parece que ustedes no entienden. Esto es materia. Es materia. Dios es único. No tiene cuerpo, no tiene forma. ¿Qué les pasa? ¿Me siguieron el mensaje? Es buenísimo el mensaje. A ver si lo... Vamos a prestar atención. ¿Lo hacemos actual? Lo hacemos actual. Porque eso es lo que pasa hoy en día también con cosas. Con las tumbas de los Zadikim. Con cositas que busca supersticiones. Con que sentate en ese asiento y te va a dar suerte. Ah, ¿no tenés hijos? Uh, en el asiento del Rebe. Sentate ahí. Sin criticar ningún Rebe. Ejemplo, ¿entendieron? Está bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué decir que me siento en ese asiento? Porque ahí es el asiento del Rebe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene Kedusha? ¿Qué Kedusha? ¿Qué Kedusha? ¿Qué Kedusha? ¿Qué Kedusha tiene solamente a Shem? ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, a Kadosh Baruj Hu es el único que es Kadosh. A ver, ¿entienden el punto? Ulay me pongo más fuerte. Bien rámbame es esto. No hay nada en este mundo digno de adorar. Solamente a Shem. Y la falla está en que hoy en día le queremos buscar espiritualidad a todas las cosas. Materia. A la materia. Y decís, esa materia tiene chispas de espiritualidad. Y vos decís, ¿de qué me está hablando? ¿De qué me está hablando de chispas de espiritualidad? Estás utilizando una palabra chispa, que son chispas y la pones en el teo. Me está diciendo cualquier cosa. En verdad no es verdad. Vamos a decir en otras palabras. En otras palabras, al único que hay que ser bien es a Shem. Y cada vez que se agarran cosas de este mundo y se le piensa como que ahí hay algo de Kedushá, hay un peligro, acá va, un peligro mínimo o máximo de idolatría. Todo es materia. Exacto. O todo materia o todo es creación. Y eso no es Dios. O sea, vos no me podés adorar ni a nada de la materia ni a nada de la creación. Si me tenés que adorar es solamente a Shem. ¿Entienden? Entonces, ¿entendieron que buena la enseñanza de Moshe al romper las tablas? ¿Habría algo más santo que las tablas? O sea, si las tablas Moshe Ramí no las rompí a propósito. Para enseñarte que no hay nada sino solamente Dios, bajemos por debajo de las tablas todo lo que hoy en día santifican. ¿Está bien? ¿Me entienden? O sea, inclusive, hoy en día exageran en el tema de las tumbas de los tzadikim. Hoy en día hasta gente a veces va a rezar a la tumba de los tzadikim. Primero que no le reza el tzadik porque eso es idolatría. Porque si le rezas es idolatría. Porque se reza solamente a Shem. Solamente a Dios se reza. A Shem por el mérito del tzadik, bueno, está bien. Pero a Shem, no al tzadik. No a Rahel y Menú, dame un hijo que no tengo hijos. Porque si vos vas al queba de Rahel y le pedís a Rahel, estás haciendo a Boda Sará. Y no me diga que no hay mucha gente que no pega en este punto. Porque sí, porque no saben, porque no estudian. Por ignorancia, porque lo llevan en las excursiones. Y piensas, uy, sí, andá, uy, andá, se cumplen todos tus deseos. ¿Qué significa se cumplen todos tus deseos? ¿Qué significa se cumplen todos tus deseos? ¿A ese lugar se cumplen todos los deseos y no a Dios? No entiendo. ¿Vos creés en Dios? Sí. ¿Sabés que Dios es todopoderoso? Entonces, ¿qué me vas a un lugar a pedir cosas? Pedí la Shem. ¿Por qué? ¿Por qué pedís a otras cosas que no? Ah, entonces no estás creciendo bien en Hashem. Yo no te entiendo. ¿En quién quedamos? ¿Entendieron el punto? La pregunta, ¿qué significa? Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué significa que tienen Kedushah? Si tienen Kedushah por sí mismos, ese es el punto más lo que. O si la Kedushah se debe a las Kedushah que hay en eso, o sea, lo que le da Kedushah a algo, Israel es la tierra más Kedushah de todas las tierras del mundo, porque es la tierra que se puede cumplir las 613 Mishvot. Lo que le da la Kedushah son las Mishvot, el hacer, que ahí puedo hacer la voluntad de Hashem de manera más íntegra. Eso es lo que hace que este lugar sea el elegido. ¿Está bien? Y no, y este es el punto que estamos diciendo, que tiene algo este lugar de Kedushah por sí mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no decir que esto tiene Kedushah por sí mismo? Que estas moléculas tienen que esta, no sé, que este lugar, que Yerushalayim tiene que Kedushah por sí mismo. No, porque Kedushah por sí mismo solamente tiene Hashem. Eso es lo que quiero enseñar. El único que es Kadosh, 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 es Hashem. Todo es creado. Todo no es Dios. Todo es porque Dios puso que hay que hacer Mishvot. Y todo es, el cambio está en nosotros. ¿Entendieron? El cambio no está en la mezuzah. ¿La mezuzah para qué es? ¿Para cuidar la casa de que no se incendie? ¿Es el objetivo de la mezuzah? ¿Es un amuleto de suerte? No. El objetivo de la mezuzah es que me concientice delante de quien estoy. O sea, que el cambio no es externo. El cambio es acá. La mezuzah es para cambiarme a mí. El tefilín es para cambiarme a mí. El chichit es para mejorarme a mí. La kippah para mejorarme a mí. Entonces el cambio no es externo. Es la naturaleza de las cosas. Que tiene un poder mágico. Eso es un error de entender las Mishvot. El cambio es en nosotros. Y si nosotros cambiamos y mejoramos, las consecuencias cambian. Son testimonios. Claro. Son como testigos. Como testimonios. Como malajim que te hacen recordar. Recuerda memorias. ¿Entendieron? En las mazones, en las tradiciones, hay el Códice de Korayim, por ejemplo. El Códice de Korayim sería el lugar que Hashem elige para que en ese nivel, ahí me conecte más con Hashem. Pero, de nuevo, acá iríamos a la palabra que significa la Yejiná. Estoy viendo el horario. La Yejiná. El otro día vimos una. ¿Qué significa la Yejiná está ahí? La Yejiná está ahí. La Yejiná está ahí. ¿Dios está ahí? ¿Dios está ahí? Para, primero estudiemos qué significa que puedo hablar de Dios. ¿Está bien? Entonces, Dios está ahí, es decir, que Dios está en un lugar, ¿no? ¿Qué significa? Ahí. Allí. Un lugar. La pregunta es si la palabra lugar se puede aplicar a Dios. Bueno, si estudiamos bien puro unicidad de Hashem, vamos a ver que la palabra makon, lugar, no se aplica a Dios. Entonces, Dios no está allí. No está allí. Ah. ¿Entienden? Dios está. Claro que sí. Pero no. Allí. Porque allí lo limitaría. No hay allí. Ah, pero entonces hay que estudiar allí. Ah, bueno. Tengo que explicar qué significa la Yejiná. Pero no piensan que Yejiná significa Dios. La Yejiná no es Dios. ¿Entienden? O sea, algo que represente, algo que habla de Dios. Eso significa la Yejiná está ahí. ¿Está bien? Puedo decir. La Yejiná está ahí significa... Respuesta posible. Respuesta. La Yejiná está ahí significa... En el Kod Shakodashim. La Yejiná. ¿Qué está ahí? El Arón. Obvio. No estoy diciendo que el Arón es Dios. El Arca no es Dios. Pero el Arca es llamado Be'yem. Como dicen Sefer Shmuel. Fue llamado con el nombre de Ayem. ¿Por qué? Porque el Arca representa Ayem. Por eso. Pero no porque el Arca es Ayem. ¿Qué? Puede ser Be'yajanti Beto Ham. El Arca está entre ustedes. ¿Entendieron? Be'yajanti. Mi presencia está ahí es... El Arca está ahí. Be'yajanti puede ser... Mi protección está ahí. Be'yajanti puede ser... La Nebuá está ahí. ¿Entendieron? Porque ¿cómo se llamaba el templo? O el Moed. ¿Qué es O el Moed? Tienda de reunión. ¿Quién se reúne ahí? Moshe Rabenu con Dios. O Dios con Am Israel. Pero ¿cómo se reúne Dios con Moshe? Porque le transmite la voluntad. O sea, ¿cuál es la reunión? Su palabra. Ah, entonces... ¿Vos llamás Yejiná a su palabra? Sí. Porque la palabra de Dios es lo que habla de Dios. ¿Me entendieron? Yejiná puede ser la palabra de Dios. Yejiná puede ser la protección de Dios. Yejiná puede ser inclusive la columna de nube y la columna de fuego. No que la columna de nube y el fuego es Dios. Obvio que no. Pero ¿cómo dice el Pazuk? Y Dios iba adelante de Am Israel. ¿Cómo? Dice el Pazuk. Con la columna de nube y la columna de fuego. ¿Entonces qué significa Dios iba adelante? ¿Qué es Dios iba adelante? Que la columna de nube y la columna de fuego iba adelante. Ah, pero ¿por qué lo llamas Dios iba adelante? Representación. Exacto. Representantes. Cuando tienes algo que representa a Hashem, a eso lo llamo, ahí está la Yejiná. ¿Entendieron? Por eso está el ejemplo de que Abraham vino sin que era antes de los malajinos. Sí, ahí era por cabal, por respeto. Está bien. O porque representan... Está bien, podés dar esa respuesta también. Estoy hablando, quiero hablar a Hashem y como que simbólicamente a los malajinos. Pero nosotros explicamos ahí que eran profetas. Bueno, no importa. Entonces, en otras palabras, ¿por qué Dios, Moshe Rabbein no rompe las tablas? Para demostrarle al pueblo que no tienen que adorar a nadie, solamente a Hashem. Y que no hay nada en este mundo que tenga que duya por sí mismo. Inclusive el Betamigdash, el Kodesh a Kodashim, entró Titus a Rayá con una prostituta. Y tuvo sexo con esa prostituta. En el Kodesh a Kodashim. Tiene que bajar un rayo del cielo y matarlo en el momento. Y no lo mató en el momento. Después lo mató Dios. Pero en el momento no. Entonces todos los jajones preguntan, ¿cómo puede ser? Entró en el Kodesh a Kodashim. Bien, no había ninguna Keduya en el Kodesh a Kodashim ya. Porque a mis traves había portado mal. Ah, entonces ¿dónde viene la Keduya? ¿De portarnos? Bien. Y ahí viene la Keduya. O sea, en otras palabras, fanático hasta el man. En esto voy, soy fanático en este punto. No hay nada en este mundo que tenga Keduya por sí mismo. No hay una molécula que tenga que... Molecula es molécula. Átomos son átomos. No son espiritual átomos. Son átomos. La materia es materia. Punto. Solamente a Yemes. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y por eso no se puede adorar nada de este mundo. Dios es único y no tiene cuerpo ni forma. Y por eso prohibido ser idolatría. Desde el mundo hasta el final. Y por eso hay que tener mucho cuidado hoy en día con adorar o santificar a cosas de la creación. ¿Está bien? Como ser la tumba de los adikín. Como ser exagerar de adoración a un rab. Eso también estaría idolatría. Estaría mal. ¿Está bien? Como decir que esas cosas te traen suerte. Eso no digo que sea satatría. Eso es medio superstición. Pero bueno. ¿Entendieron? Entonces, si las tablas se rompen, más y más cualquier otra cosa. ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Quedó claro el punto? Bueno. Seguimos a las dos, seguimos. ¿La oración feita aquí en Yeshiva es la misma fuerza que feita en Yeshiva? ¿La fuerza? ¿La oración feita aquí en Yeshiva es la misma cosa que feita en Yeshiva? ¿Depende cómo traduzco Shehina? Si decís Shehina significa captación de Dios. Entonces, si vos ahora vas al cótel y captás a Dios, ahí hay más Shehina porque estás captando más a Dios. Si ahora estoy estudiando en Yeshiva y capto a Dios, ahí hay más Shehina. ¿Se capta a Dios por causa de lo tal o por causa de usted? Por causa de su concentración. Por su concentración. Exacto. ¿Entendido que? El lugar ayuda. Ayuda. Pero no es el punto. A historia. El lugar de caminar es el que está te ayudando. Exactamente. ¿Entendido? No lo que está te ayudando. El lugar te...